Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Es como hacer un sazón, con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano Y el bailador que no baila, no puede gozar hermano, óyelo bien Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás hermano Ay luego dale inspiración y sentimiento cubano, óyelo bien Ay pero ponle mamá un poquitico de ajíaco Aplícalo con el tema y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay pero ponle china un poquitico de ajíaco Así se compone un son Por los meneitos que sabrosos Así se compone un son 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 ¡Fuera! Ay, pero mamá, mamá, oye bien la inspiración Me sale del corazón, pero qué retosón Así se compone un son Así se compone un son de lo más sabroso Así se compone un son Aplícalo con el tema y así con ese sistema nunca pañarás el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Mamá buena, mamá buena, mira qué rico que va mi son Así se compone un son Un bajito mamá, un bajito que son sabroso Así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Yo si tengo sabor Así se compone un sol Ponle mama un poquitico de ajíaco Así se compone un sol A mi que no me venga con cuento que no me gusta Cuando yo vengo cantando mis ojos Así se compone un sol ¡Suscríbete al canal!